En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Qué tiene que ver los Jetsons y el poder de la imaginación? Te lo contamos todo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Esta vez les saludo desde el estudio de BlackBot geolocalizado en la ciudad de Querétaro. Y como siempre me acompaña John Black. Fernanda Rocha, bajo este calor, pese a que hay nubes, estábamos en climas mucho más cercanos a los 20 bajos, ¿no? 20, 21 grados centígrados y de repente ya estamos, a pesar de que hay nubes, cercano a los 30 grados. Y al parecer el calor y la ola expansiva de calor y este fenómeno del niño comienza a sentirse en esta parte del globo terráqueo. Pero felices de estar con ustedes una vez más en esta edición de Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y en verdad me hace feliz estar en esta línea de tiempo con ustedes en un show que hemos preparado para ustedes fantástico. Como ustedes ya se dieron cuenta, tenemos que comentar algo interesante que ocurrió en este viaje a Bogotá. Una de las cosas que hacemos es caminar y caminar a la redonda por el centro, por las colonias y empezar a entender cómo va la vida cultural, social, económica, etc. Y una cosa que siempre hacemos es que cuando vemos una librería nos metemos, no importa que sea esotérica o lo que sea, nos metemos a ver qué hay dentro. Y encontramos una librería que se llama La Valija de Fuego, el nombre es bastante interesante, en Bogotá, en una de las avenidas principales que se llama Carrera 7. Y había libros muy viejos, pero tremendamente seleccionados. Y de repente, estando dentro de esta pequeña librería, que además es como una cafetería y tienen alguna zona de exposición en el primer piso, Fernanda empieza a gritar, John, mira lo que encontré. Y no era ni nada más ni nada menos que un libro, un almanaque, más bien una colección de capítulos de los Jetsons en español, en edición 1, publicada en 1963 en España, por cierto, que es verdaderamente una joya. Y nos detonó en nuestra mente todo un potencial de recuerdos y memorias que dijimos, hombre, tenemos que tenerlo. Aún así, Fer, lo dejamos, no lo compramos ese mismo día. Tuvimos que regresar en Viernes Santo, no recuerdo si era Viernes Santo o Jueves Santo. Sí, era Viernes Santo, lo recuerdo bien. Y rezábamos que estuviera abierto para poder encontrarlo. Afortunadamente sí estuvo abierto y sí lo pudimos adquirir. Así que ahora tenemos este número en nuestras manos, que son cómics increíbles. Y esto despertó en nosotros una correlación de eventos en donde definitivamente llegamos, o a nivel personal llegué a una conclusión. Mucho de lo que hoy hago, de las cosas que hoy pienso, en donde coloco mi atención, donde estoy centrado en términos de pensamiento, creatividad, diseño, este interés por temas de ciencia ficción y los futuros, tiene que ver con lo que consumíamos de contenidos cuando éramos niños. Y evidentemente los Jetson, o los supersónicos, como se le conoció en América Latina, son un golpe de influencia brutal. Coincido con Mónica Acosta de que, oye, no son las únicas, pero sí es una piedra fundamental que construyó ver mi interés por los temas de ciencia ficción y por estas visiones de los futuros que nos permitía entrar en estas narrativas. Ok, no sé por dónde empezar porque tengo muchas cosas que decir, pero comencemos por el principio. Efectivamente, regresamos y compramos este libro que cabe la pena mencionar, John, que no se imprimió el mismo año en el 63, en donde se lanzó la serie, se imprimió cuatro años después, en el 67. Aún así, o sea, aún con todo y eso, o sea, primero que nada, tengo en mis manos un artefacto que data de 1967. O sea, eso ya es como guau, para mí siempre es como muy sorprendente, sobre todo en este mundo que hoy vivimos, donde todo es tan líquido, tan volátil, tan... Un trascendente, ¿no? Ajá. Lo tiras rápido. Como que, exacto, como que todo se evapora de manera muy rápida y tener esto me parece como una resistencia, ¿no? Como alguien que crea ese artefacto, que lo imprime en Barcelona y todo lo que tuvo que pasar para que llegara a ver qué hace un libro impreso allá en Bogotá, etcétera. O sea, como que a mí me encanta pensar, y a lo mejor porque soy muy romántica en ese aspecto, pero me encanta pensar como la serie de hechos que tuvieron que pasar para que un objeto llegue a tus manos. Es como, hay un filme que tú no has visto, que siempre te digo, vamos a verlo juntos, que se llama El Violín Rojo. Es una película y justo habla la historia de ese violín rojo desde que fue construido y por las manos de quien ha pasado. Y cada historia es narrada en ese filme. Esto es así, o sea, en manos de quien ha estado este cómic. Que además, vale la pena mencionar que está intacto, o sea, está inmaculado. Solo tiene un pequeño raspón en la esquina, lo cual en los libros eso es un poco natural. Incluso aunque los tengas parados todo el tiempo, eso se va desgastando, ¿no? Y tiene una ruptura en la página 7, si no me equivoco. Hay una pequeña ruptura, pero todo lo demás está perfecto. Sí, está perfecto. Casi que si se alcanza a oler las tintas nuevas recién impresas. Entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué quedaría yo a mis 35 años comprar un cómic de una caricatura que le salió hace muchos años? Bueno, la razón es porque efectivamente tengo cierta nostalgia con los Jetsons o los supersónicos. Y la nostalgia es porque evidentemente yo nací muchos años después de que se lanzara en televisión. Pero gracias a Canal 5 y a la televisión abierta en mi país, que es México, pues pude tener acceso a esta caricatura que en realidad lo que me encanta es que duró muy poco, ¿no? En términos de no fue una serie tan larga. De hecho, nada más duró tres temporadas. Después se hicieron otros capítulos más adelante y si quieren luego hablamos de eso. Pero me refiero que aunque duró muy poco, causó grandes estragos. Y de hecho hoy se sigue consultando y se sigue referenciando inclusive en papers arbitrados cómo tiene esta relación en nuestros imaginarios del futuro, que es ahí donde quiero aterrizar. Como ustedes saben y los que no, pues ahora se enteran, yo me dedico profesionalmente a los estudios de futuros, ¿no? Esto es analizar de manera formal y pragmática las posibilidades de futuro. Y como que siempre he estado intentando rascar y lo hago constantemente, como de a ver, ¿de dónde vino mi necesidad de saber sobre el futuro? ¿De dónde vino esta intención o esta curiosidad? Y creo que mucho de eso se formó y se gestó gracias a esta caricatura o esta serie animada. Porque a mí algo que me encantaba, y aquí vamos a empezar a explorar, no era tanto lo que ya otros van a comentar, que les pedimos que comentaran al respecto. No era tanto el futurismo per se, o sea, no era tanto el ¡Ay, qué padre vivir en el espacio y tener autos eléctricos! Si no me doy cuenta que a mí en lo personal siempre me llamaron la atención las cosas mundanas. Por ejemplo, a mí de niña, y hasta la fecha yo creo, me daba muchísima flojera peinarme, me daba muchísima flojera lavarme los dientes, me daba flojera. Y no porque fuera cochina y diga, ay, no me quiero bañar, sino porque sentía que era una pérdida de tiempo. Como que decía, no, pues en lo que me baño mejor me leo un libro o lo que sea, porque siempre he sido bien pinche nerd, ¿no? Entonces como que yo sentía que eso me quitaba tiempo. Y cuando yo veía en los Jetsons o en los supersónicos que había una máquina que, no sé si ustedes se acuerdan, seguro sí, que te parabas y que te lavaba los dientes y te peinaba. Yo decía, ay, sí, esa máquina yo quiero para no estar, según yo, para no perder tiempo en eso. Todos amamos eso. Entonces, por eso me refiero que a mí siempre me han llamado la atención y hasta la fecha en los futuros mundanos, ¿sabes? En la cosita esa de lavarte los dientes, de ir al baño, de vestirte, en la cotidianidad exactamente. Y a mí desde siempre me ha llamado la atención eso. Evidentemente al ser niña, pues sí, sí me sorprendía, porque además cabe la pena mencionar, al menos en mi casa, este fue el primer contacto que yo tuve con algo futurista. O sea, antes de los supersónicos, yo no había tenido contacto ni visual, ni narrativo, ni en ningún tipo de entrega de contenido del futuro. Ya después esto, evidentemente, jalas el hilo, pues me llevó a otras cosas, ¿no? Y a otras series y a otros contenidos, pero este fue mi primer contacto. Y además, imagínate el reto del estudio de Hanna Barbera, el haber tenido éxito con los Picapiedra y luego ligarlo a esto, Fer. No, es que, dijo, te adelantaste algo que para mí fue crucial y transformador. Hay un episodio que se llama Los Picapiedra conocen a los supersónicos. Es el mejor, para mí, es el mejor episodio. Y si pueden, no sé si está en YouTube, pero si sí, por favor, googleenlo y véanlo. O donde sea que esté en sus plataformas ilegales que usualmente consultan, búsquenlo ahí, seguro debe estar. Es el mejor episodio. Y hasta donde sé, de su momento fue el episodio más visto. Porque sí es brutal lo que hicieron. O sea, esta combinación en donde enlazas, al menos yo en mi mente de niña, porque no sé exactamente cuántos años tenía, pero no tenía más de seis años cuando yo vi por primera vez Los Supersónicos. Y me acuerdo que dije, órale, o sea, como que me quedó muy claro como que era lo mismo, solamente que hasta llegué a pensar como que qué tal si ellos son la misma familia, pero en el futuro. O sea, eso era como que, porque la estructura familiar era la misma, a excepción de que en Los Supersónicos, Lucero, no, ¿Lucero es la hermana? Sí. Era más grande, ¿no? Y en, y en este, y en la otra serie nada más había una niña, bueno, en Los Pica Piedra, que era este... Pebbles. Pebbles, ajá. Y Bambam. Pero sí, exacto, pero Bambam era el hijo de los otros, ¿no? Exacto, que era el cometín. Ajá, entonces como que, sí, como que yo dije, ah, claro, la misma familia y eso. Y eso me llamaba mucho la atención. Y aquí, por favor, John, pon música triste porque voy a contar mi historia. Aquí suena el violín más pequeño del mundo. A mí algo que me daba mucho en mis sentimientos de niña era el núcleo familiar. Porque consistía en un núcleo que era muy conservador, ¿no? Padre, madre, hijos, perro y una persona, que en este caso no era persona, un robot que te asistía. O sea, entonces para mí eso era como, ay, yo quisiera, sí, ¿no? Porque mi núcleo familiar era totalmente distinto. Y eso también siento que me afectaba. O sea, así como ahí la parte que me inspiraba, donde decía, ay, qué padre que una máquina me lave los dientes, también debo reconocer, y hasta ahorita ya saco ahora mis traumas, reconozco que también me afectó en el tema de la prevalencia de ese núcleo estandarizado familiar. Y es aquí donde yo insisto, Fer. O sea, si lo ves desde tu punto de vista, The Jetson son un artefacto cultural que viajó en el tiempo y que moldeó mucho de lo que hoy son las familias del día de hoy. Es que eso, eso ahora, yo ya conté mi perspectiva de cuando era niña. No sé si tú, John, antes de pasar como al siguiente nivel quieras, desde tu perspectiva de la primera vez que viste, o sea, ¿cómo, qué sentiste? Me gustaría saber al respecto. Yo empecé a verlo, evidentemente yo nací a inicios de los 80, que es justamente cuando se estrena o se reinicia esta serie animada, porque la primera generación de la serie animada solo fueron 24 episodios. En los 60's, cuando estudias qué ocurrió en ese momento de los 60's... Que todavía no te claves ahí. Quiero nada más saber, todavía no, porque ese va a ser mi segundo nivel de lectura de esto. Mi experiencia frente a la primera vez que lo vi fue ¡guau! ¡Guau el diseño! Yo me focalicé en lo que había detrás, rodeando a la familia. Como los objetos. Objetos, gadgets, el diseño de los muebles, el diseño de la habitación, el contexto. Algo que me causa intriga total y no sé si tú lo tengas resuelto. Yo no, porque no lo he investigado, pero seguramente está ahí. Es, ¿qué pasó en la Tierra? O sea, ellos no tocan la Tierra, están con estructuras que están flotando sobre la Tierra. En el espacio. No sé si es el espacio, porque tiene una atmósfera ese lugar. Entonces, yo estoy... Esto es justamente mi duda. Es, ¿algo pasó en la Tierra? Y evidentemente todo Jetson está ubicado en el 2060 y algo. Si no me equivoco, en el cómic dice 2061 o 62. Cuando abres la primera página del cómic, ahí dice como la entrada y dicen qué año están. 2062. Me queda claro que es el futuro, muy futuro de la humanidad. O sea, que hace 100 años de cuando yo tuve mi primer contacto con The Jetson. Pero nunca, nunca explicaron qué catástrofe ocurrió en el planeta Tierra. Porque evidentemente algo ocurrió. O si ellos mismos están en el planeta Tierra en otro lugar. No, de hecho, aquí, bueno, ahora vamos al siguiente nivel de este análisis. Ya lo analicemos desde nuestra mente de niños. De, ay, guau, qué sorprendente. Me encanta, John. Creo que tiene todo que ver cómo nos vamos desarrollando. No me asombra que te hayas fijado en los objetos, ¿no? O sea, siento que tú eres mucho más orientado a esa parte como del diseño industrial, etc. Y entiendo que te hayas concentrado ahí. A diferencia de mí, que yo me concentré en cómo se cepillaban los dientes, ¿no? Yo tengo más sociales, yo más industria gadget y tecnología, ¿no? Y sí, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Los Supersónicos se crea y se lanza en 1962, apuntando 100 años hacia el futuro, hacia 2062. Lo cual ya es un ejercicio bastante atrevido de su tiempo, ¿no? Muy. Mirar 100 años adelante, o sea, es como, ok, venga. Ahora, debemos tener claro que Los Supersónicos es la destilación de todas las promesas de la era espacial que los estadounidenses pudieron poner en un solo lugar. Entonces, pensemos que para muchos, y no lo digo yo, yo lo he visto en algunas publicaciones que sigo en la revista del Smithsonian Magazine, y ahí he visto citado que dicen que los Supersónicos lo marcan como la edad de oro del futurismo estadounidense. Y yo creo que sí, porque al menos en la parte tecnológica tenía todo lo que esa sociedad en ese momento podía desear, ¿no? Mochilas propulsoras, autos voladores, empleadas domésticas robots, aceras móviles. Entonces, ahora, lo que hay que reflexionar es que Hannah Barbera, ni Hannah ni Barbera, que son los dos creadores, fueron como las mentes maestras en el sentido de no crearon nada de eso. Lo que hicieron fue recolectar lo que otros ya habían plasmado. O sea, por ejemplo, hay un libro que igual es de la época, que se llama, en español sería 1975 y los cambios por venir. Y ahí Arnold Barak imaginó un montón de cosas como la lavavajillas y un montón de aparatos que los creadores de los Supersónicos tomaron como referencia y, bueno, pues, pusieron. Además, la estética, John, hablando del diseño que te encantaba, había una corriente llamada Googie en el sur de California, donde justamente se ubicaron los estudios Hannah Barbera. Entonces, ellos estaban como en ese contexto que representaba de alguna forma u otra las promesas de libertad, de modernidad, de la cultura de consumo posguerra. Me encanta, Fer, porque desde lo que estás analizando, este sin duda es un proyecto cultural, un panfleto narrativo que potenciaba la visión que el capitalismo en ese momento estaba siendo discutido. Era como, mira, está la visión capitalista, está la visión socialista del mundo, está esta carrera de la Guerra Fría, esta búsqueda de exploración espacial, mirando el qué pasaría si tú seleccionabas el capitalismo como la respuesta correcta y entonces jugaras a dónde nos iba a llevar esa decisión. Sí, y algo que sí quiero enmarcar es que la pregunta que tú hacías de qué pasó con la tierra, eso nunca nos lo contaron porque ese no era el propósito de la serie. La serie tenía una tendencia mucho más tecnoutopista al prometer que la tecnología iba a hacer de nuestra vida una vida mejor y nunca se ve la tecnología como algo amenazante. Digo, hay veces en las que de repente Robotina se volvía loca y ponía como algunos preceptos o ideas sobre qué pasaría si algo salía mal, pero en lo general tendía mucho a ser esta tecnoutopía de decir, oye, la tecnología es un gran aliado, todo además está como muy bien diseñado, terminado, pulcro, etcétera, ¿no? Sí, en la misma entrada de la serie 2, o sea, la que se estrena en los 80s, en el intro está el papá corriendo en una banda eléctrica junto con Astro, el perro, y va a tal velocidad que empieza a dar vueltas, vueltas y vueltas y ella dice, auxilio, ¿no? O sea, te enseñé estos problemas. Sí, había como pequeños problemas, pero nada catastrófico, o sea, nada que alguien se muriera ni corriera peligro. Ahora, ¿sabes qué? Si es el planeta Tierra, Fer, abriendo el cómic y te das cuenta, no en la página 1, sino en la contraportada, hay una visión ahí que dice la luna. Sí, sí. O sea, sí están en la Tierra, ¿eh? O sea, ellos sí están en la Tierra. Pues, bueno, a ver, más allá de saber si están exactamente en la Tierra, yo creo que estaban orbitando la Tierra, que eso es diferente a estar en la Tierra. Estaban orbitando la Tierra porque iban de vacaciones a Venus y así, ¿te acuerdas? Bueno, el punto es que regresando al tema del estilo y el diseño y de la tecnoutopía, recordemos, como bien decías, estaban los temores de la Guerra Fría, todo lo que daba, y acababa, bueno, no acababa, pero el lanzamiento del Sputnik, que fue en 1957, pues estaba creando esta ansiedad y este como frenesí de la amenaza comunista. Así que, bueno, en febrero de 1962, y esto lo quiero mencionar, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Por eso creo que ellos estaban orbitando la Tierra, porque estaban inspirados en eso. ¡Brutal! Y además, la serie se estrenó unas semanas después de que el presidente de ese entonces en los Estados Unidos, John F. Kennedy, diera su famoso discurso sobre la Luna, prometiendo que esta generación, esta década, Estados Unidos iba a conquistar la Luna. Exacto. Y hacerlo no porque fuera fácil, sino porque iba a ser un reto que podían vencer. Exacto. Por eso yo creo que estaban orbitando. Así que, bueno. Nosotros elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas. No porque son fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese objetivo servirá a organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que estamos dispuestos a posicionar. Y por eso, como nos ponemos a la venta, desde mi perspectiva, esta es la razón por la que resonó esto tanto y sigue resonando a lo largo de la historia, ¿no? Porque, pues, queramos o no, nos mostraba cómo iba a prosperar la tecnología en el futuro, que no necesariamente ha ocurrido de esta manera, pero era una visión, como ya lo dije, utópica, de lo que podría ocurrir. Hoy en día, digo, ¿dónde está mi mochila propulsora? Pues no está, ¿no? O ¿dónde está el auto volador? Si bien hay prototipos y han habido... No está en las calles en este momento. Es que, espera, estamos en el 2020, en esa década. Esto estaba en el 2060. Claro. Todavía hay espacio. Todavía hay esperanza. Claro. Pero también, ya hablando en serio, pues nos remite a una nostalgia por ese futurismo de antaño, como retrofuturismo, que sí tuvo consecuencias, porque sí que es verdad que varios diseñadores, sobre todo industriales de la época, se inspiraron en la serie a su vez, porque ya dijimos que la serie se inspiró a su vez en otros diseñadores, para crear como nuevos artefactos o al menos proponer... De hecho, en China, me parece, alguien intentó recrear exactamente el vehículo volador y hizo un prototipo. O sea, sí ha inspirado como decir... Yo siento que es a manera de... Un concepto que se conoce como hiperstición, que a diferencia de las supersticiones, la hiperstición es algo como que tú te lo prometes tanto que tienes como la obligación de cumplírtelo a ti mismo. Y siento que muchas de las ideas de los autovoladores, que no nos hemos terminado de cumplir, fueron por esto. No fue porque realmente la tecnología esté preparada, sino la hiperstición nos llevó a creer tanto en eso que ahora lo queremos hacer tangible. Que es mucho de lo que habíamos platicado en otros capítulos sobre cómo las historias narrativas o este tipo de artefactos culturales tienen un impacto mucho más grande que los papers científicos. Los papers científicos son un driver para lograrlo en el mundo real. Pero meterlo en la mente de las personas para que piensen en eso y logran conquistarlo, solo lo logran este tipo de artefactos culturales. Sí, que por eso yo te decía que esto, en donde sí tuvo como un acierto, es no crear un nada nuevo en términos de ya estas ideas de máquinas propulsoras, etc. Ya lo habían pensado otros artistas, pero lo que hicieron fue compilarlo y meterlo en un solo lugar y mostrárnoslo en una narrativa. Y eso es súper poderoso porque al final del día eso pues digamos que inserta semillas del futuro en nuestros cerebros. Yo hace unos días publicaba en Twitter de quiénes son los futuros que imaginamos, ¿no? Y la gran mayoría de las veces no son nuestros, son un compendio y una colección de las cosas que hemos visto y a partir de ellos reaccionamos y nos imaginamos ciertas cosas porque están sembradas esas semillas en nuestro imaginario. Ahora, si esto era tan bueno, ¿no? Si los supersónicos eran tan increíbles, ¿por qué solo duraron tan pocos episodios? Y un investigador que es londinense, que de hecho tiene un libro que es como el manual de cómo ver los supersónicos, yo me muero por tenerlo. Y bueno, él que ha investigado mucho al respecto, pues logró como que llegar a la conclusión de que lo que digamos que evitó que los supersónicos siguiera vivo fue el color o más bien la falta de color porque recordemos que los supersónicos se produjo y se transmitió en color, pero en ese año, en 1962, menos del 3% de los hogares tenían un televisor en color. Entonces ahí me encanta porque el propio artefacto era tan avanzado para su época que no encontró cabida o no encontró como seguimiento. Hace rato John y yo teníamos otra discusión de otra cosa sobre los remakes. A mí en lo particular me gustaría que hicieran un remake de los supersónicos, ¿sabes? Creo que estamos listos, ¿no? Yo creo que estamos listos y ya no lo haría, obviamente, para 2062. Ya me aventaría a los siguientes 100 años, ¿sabes? A ver, ¿qué pasaría? Creo que estamos listos y hoy siento que sería un hitazo. O sea, 2162. Exacto. De Jetson. Ajá, me encantaría. Oye, hablando de este tema de futuro, y quiero interrumpir un segundo, ve esto, Fer. ¡Fast selling future eye! Only three left in stock. Wow. Order now. Incredible. That would make a great birthday present. Rive on it too. Okay, coming through. Thanks, George. I'll put this right on the homebot. Come on, homebot. Let's explore. Oh, that's amazing. The future is so futuristic. I wonder how Judy turns out. Jet screamer and married with a baby. Full automation. That's so convenient. Look, honey, we're all screamers. Yeah, baby. Hmm, I should post this on social media. Hey, George. Whew, slower, Astro. The air's quite smoggy today. Ah, that's much better. Whoa. Help. Whew, that was close. He's still so clumsy. I wonder what Elroy's doing. Is that the refrigerator? Let's see. Perfect. I should make a fresh cream cake. That thing is an artist. I hope Mom likes it. Oh, I should go wait in the dining room. Oh, Jane. I will go fetch everyone. Hey, thank you. Call everyone. Messaging everyone. Happy birthday, Mom. Hey, future eye. Take a photo. Three, two, one. Oh, George. I can't wait for the future. Well, you're a year older now. Certainly a bit closer to the future. This will be the smart home of the future. Powered by LG Smart BinQ. Está muy chistoso. Me encanta porque, digo, sabemos que esto es una estrategia publicitaria de una marca, LG. Pero me encanta cómo te puedes asomar y ver más allá. Por eso yo decía, creo que es un buen momento para un remake. Sé que ha habido nuevos episodios en los ochentas y así. Pero me refiero a, imagínate ahora, con la información que tenemos, con los atributos, con los atributos sociales y hacia dónde van las cosas. Proyectarse. Ajá. Ahora, que tampoco esa fue la intención de, o sea, no era una crítica, era un camino de esperanza, ¿no? Era un camino como, como lo decía, utópico. Y ahora que vemos esto, me da risa, ¿no? Como robots teniendo robots a su servicio. Pero bueno. The future is so futuristic. Ajá. Eso me encanta. Es muy chistoso. Pero te das cuenta que, a lo que decimos en las ediciones pasadas de, los humanos seguimos siendo los mismos. O sea, son los mismos. Solo que con nuevos gadgets alrededor. Nuevas herramientas alrededor. Y eso es una cosa que ha definido mucho del pensamiento de hoy en día. Los humanos realmente no cambiamos. Somos los mismos con un nuevo contexto. Y además, también como esta frase de somos las historias que nos vamos contando, ¿no? Y como esos ecos de esas historias que quedan van reverberando hacia nuevos futuros y teniendo influencia de maneras distintas. Y creo que al final del día, constantemente se nos olvida, sobre todo ya aterrizándolo como al mundo creativo, al mundo de la innovación sobre todo, o el diseño de artefactos. Que un artefacto siempre va a ser utilizado en mil maneras distintas a las que tú lo diseñaste. Y esta idea de los supersónicos era lo contrario. Era como, ay, diseñamos esta máquina y los humanos lo usaban tal cual. O sea, nada se salía de control, ¿no? Todo era como muy perfectito. Por ejemplo, me recuerdo estas imágenes de la mesa y tú usando la mesa para destapar corcholatas de botellas, ¿no? Tus cervezas, por ejemplo. Y alguien que diseñó la mesa, ni idea de por acá de poner que las estructuras de alrededor de la mesa fueran lo suficientemente sólidas para que nunca la abollaras. O sea, ese tipo de usos que le damos a los artefactos no necesariamente fueron diseñados así. Ahora, te voy a plantear en la mesa algunas ideas que yo ahora ya, ya no con mirada de niña, sino ya con mi mirada adulta, me pongo a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en lugar de autos voladores hubiesen sido bicicletas voladoras? ¿O qué hubiera pasado si en lugar de autovolador hubiera habido un autobús volador o un tren volador? Me refiero a cómo este es un error constante que cometemos cuando tenemos visiones hacia el futuro, en donde privilegiamos la tecnología del presente. Y no sabemos si al privilegiarla establecemos y castigamos a las generaciones futuras sin quererlo o de manera inconsciente a prevalecer en esa línea, ¿no? Estoy hablando en particular del vehículo. O sea, yo creo, esa es mi hipótesis, nunca lo sabremos porque no pasó así, que si hubiese habido otras imágenes de futuro en lugar de autos voladores, bicicletas voladoras, a lo mejor en nuestro ideario colectivo, nuestra imaginación y nuestras imágenes del futuro, la gente hubiera dicho, claro, las bicicletas son una buena idea, ¿no? Sin embargo, seguimos priorizando el vehículo como principal motor de la movilidad. Es que piénsalo, en ese momento, en los sesentas, estaba todo el auge sobre el tema industrial y Ford estaba dominando la escena de la conversación. Sí, el Fordismo era lo guau. Me queda claro, pero a eso voy, por eso hoy me lo imagino como diciendo a ver qué hubiera pasado si esas imágenes hubieran cambiado. Pero sí había un sistema de movilidad, por ejemplo, estas cápsulas personales donde te lanzaban de tu casa al trabajo. Claro, pero se parecía más a un vehículo, ¿no? O sea, no era como una bicicleta, no tenía… a eso me refiero. Creo que Cometin sí tenía su patineta voladora, ¿no? O sea, creo que… Claro, pero era uno entre toda la sociedad, ¿no? Claro, o sea, sí me queda claro. O sea, sí hubo un esfuerzo de hacer mash-ups sobre la tecnología que ellos alcanzaban a entender en ese momento. Ahora, evidentemente, estamos criticando algo de los sesentas con visión del 2023, ¿no? Lo cual obviamente va a haber varias discrepancias, pero también me cuestiono como de, ah, claro, todos eran blancos, ¿no? No había ninguna representación de otras culturas, no había afroamericanos, o sea, eso también es como los sesgos, a eso me refiero, ¿no? Se pareciera que esta es una ciudad Google que sobrevive al apocalipsis. Sí, como muy perfectita, todos bonitos, todos blancos, todos… ajá. Ahora, el tema tiene que ver que no había esa cultura en ese momento, no había esa conversación de género, no había esa gran apertura que hoy tenemos en los… Exacto, por eso decía, estoy juzgando algo que es un poco injusto. Bueno, pero al final lo que sí vale la pena recalcar es que creo que, no sé si a ustedes les pasa, pero la propia animación era diferente, o sea, era diferente a otras caricaturas, el ritmo… No sé exactamente, porque obviamente yo no soy profesional de la animación ni dibujante, pero había algo que la hacía lucir distinta, no sé si ustedes también lo notaron, y a mí me gustaba eso también, o sea, como que yo sentía que cuando veía los supersónicos, había otro fenómeno ocurriendo en mi televisión, ¿sabes? No era igual a ninguna caricatura, no solamente por la historia y la narrativa futurista, me refiero a los dibujitos, eran diferentes. Inclusive, aunque luego ponían casi siempre los pica piedra, ya sea antes o después, creo que venían uno de uno atado al otro en la misma barra programática, sí había diferencias, aunque era el mismo familia nuclear que tú identificaste, Fer, sí yo también sentía eso, y cuando veías cualquier otra cosa, la verdad es que no se parecía a los Jetsons, es más, el intro mismo, la música de banda que habría de Jetson, era una obra maestra por sí misma, es exquisita, una mezcla de jazz con banda, pero instrumentos de viento, esto se puede tocar como una obra maestra de Vivaldi en su momento, de verdad era brutal, y no todo el tiempo veías estas sumas de atributos artísticos en una serie animada. Ahora Fer, hay un artículo publicado en la revista Fast Company que menciona que hay algunos errores, como tú ya mencionas, que con estos ojos del 2020, de la década 2020, que no fueron bien trabajados dentro de la serie, que hoy sí nos damos cuenta que son necesarios, y ponen tres argumentos, y los voy poniendo en la mesa cada uno para discutirlos. El primer argumento, los estereotipos de género. Sí, ya, es lo que yo un poco te decía. Que podemos calcular que por ejemplo Jane, que es la hija, que más o menos tiene unos 25, 35 años, está en esa línea, todavía era una adolescente, posadolescente, cuando se convierte luego en madre, ella es la jefa de una empresa de reciclaje, pero no parece implicar mucho trabajo en ese momento, pero piensa en eso, es jefa de una empresa de reciclaje, nos estaba dando como una visión de que el mundo tenía que tener una compañía de este estilo, pero Jane no tiene este papel que tienen hoy las mujeres en la sociedad actual, y creo que esa es una corrección importante sobre este estereotipo de género que todavía no aborda este proyecto. Hay un libro publicado en los setentas, si la serie hubiera nacido en los setentas, ocho años después, no en ese 1961 o 62 cuando se creó, había un libro que creó todo un movimiento de liberación de la mujer, como The Female, The German Girl, publicado en los setentas, que fue lo que realmente movió toda la escena feminista de la época. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran encontrado con esos contenidos en los setentas? Si se hubiera esperado diez años más, creo que hubiéramos tenido una mejor representación en temas de estereotipos de género. Sí, totalmente, bueno, y además se entiende porque, pues, como ya lo mencionamos, veníamos de la era de la posguerra y las prioridades en ese momento estaban mucho más concentradas en el tema de la Guerra Fría que en haber representación de cualquier tipo. Luego, otra cosa, John, no sé si yo veo que quizás lo vas a mencionar porque es parte de este artículo, pero otra cosa que sí se me hace súper vanguardista es que trabajaban tres días a la semana. Este Sónico trabajaba tres días a la semana, tres horas o algo así. Y yo decía, ay, guau, qué padre, casi no trabajan. Eso me parecía también como muy innovador. Esa es la segunda cosa. O sea, la primera fue esta representación en términos de estereotipos de género. La segunda es que en temas laborales solo tenían dos días laborales, es decir, era una semana de trabajo de dos días y prácticamente solo era ir a la oficina a operar y tomar decisiones. O sea, tú ves al padre a George solo apretar algunos botones, muy como lo de Homero Simpson cuando va a su central atómica, pero en lugar de ir el resto de días, que son cuatro o cinco en la cultura actual, él solo tenía dos, dos días a la semana y trabajaba solamente una hora al día. Ah, yo pensé que eran tres días a la semana, tres horas por día y no, era menos. Y él era operador de índice digital, lo cual apretaba botones, tomaba decisiones que una supercomputadora atómica que se llamaba Rudy, que es indexador digital universal referencial, hacía. Ellos tomaban las decisiones de esa sociedad y ellos solamente iban como a validar algunas cosas que no pudo tomar como decisión la computadora y que necesitaba un humano para operar esas decisiones. Y eso de nueva cuenta nos habla del tecnoutopía porque era una sociedad en donde la automatización era igual a una sociedad que tenía más tiempo para el ocio, ¿no? Totalmente y te dejaba entender todo cómo iba a evolucionar esa visión de la década de los sesentas en donde tenías una esclavitud de trabajo en las fábricas y eso te prometía mayor libertad con una semana laboral totalmente distinta y como dices, Fer, enfocada en otras cosas y superficialidades humanas como crear. O simplemente estar. O la sociedad de ocio, ¿no? Exacto. Que ha pasado hoy, sí, en esta cultura en la que estamos pasados. Y la tercer cosa fue el trabajo remoto. Aunque George solo tenía que trabajar esta hora, bueno, dos horas a la semana porque era una hora cada día, dos días, dos horas a la semana. Claro. Todavía tiene que ir a una oficina, aunque había trabajo remoto, o sea, realmente tú podías. Sí, eso no tenía mucho sentido, ¿no? Porque cuando tenía las reuniones con su jefe, era con estas pantallas que hoy sí reflejaron muy bien lo que pasó en la pandemia con Zoom, por ejemplo. Pero entonces sí podía estar, o sea, como quizás el pretexto es, claro, no puedes llevarte esta maquinota computadora a tu casa y por eso tienes que venir a la oficina. Pero no hacía mucho sentido que no pudiera desde su casa administrar su trabajo, ¿sabes? Yo creo que eran temas de ciberseguridad. Sí, o sea, yo creo que esas decisiones en frente de tal computadora solo tenían que tomarse estando en la central y no podían ni con blockchain de la época haber logrado separar. Ahora, algo que no cambió es este temperamental jefe de George que se llama Mr. Spazely, el señor Spazely, que es un personaje muy similar al jefe de Pedro Picapiedra o al señor Burns en Los Simpsons, ¿no? O sea, es idéntico el mismo estereotipo. El arquetipo del jefe gruñón, hombre y que está en cierta edad entre los 50, 60 años, ¿no? O sea, como que ese arquetipo de que solo te gritonea y tampoco es tan listo, pero se encarga como de mandar a todos, eso sigue vigente, ¿no? Y no estoy diciendo que en las empresas siga, que algunas sí, pero también es un arquetipo que se va sembrando en la mente de las personas, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué cosas sí se cumplieron? Y vamos a discutirla una por una. Las pantallas planas, Fer. O sea, en aquel momento estaba el reinado de la televisión, como la conocemos. Sí, ya dijimos que la propia televisión estaba en blanco y negro. Marshall McLuhan en ese momento comenzaba sus teorías de análisis de impacto sobre los medios. Y esta serie ya colocaba pantallas planas como el eje de contacto de pantallas de la era. O sea, en ese momento eran pantallas planas. Y eso fue un pensamiento muy interesante sobre la visión de lo que se iba a convertir esos medios de comunicación. También medios digitales, por supuesto. Se ve varias veces a George viendo noticias a través de todo lo que conocemos como Internet. Aunque en ese momento el Internet como concepto ni siquiera estaba todavía en la agenda. A Venda se estaba desarrollando porque ya eran los 60. Había una necesidad, pero todavía el proyecto ARPA, que luego creó el proyecto ARPANET, estaba en la mente de alguien diciendo, necesitamos crear algo. Pero todavía ni siquiera se había logrado. Y ellos ya estaban consumiendo en plataformas digitales contenidos como los que tenemos el día de hoy. También estaban, por ejemplo, algo que sí es muy asombroso, que hoy sí pasa, es el tema de la píldora con una cámara para ver adentro del cuerpo, ¿no? Que hoy sí existe. Bueno, hay proyectos como Pilcam y otros que se han desarrollado que sí pueden meterte una píldora, que en realidad es una cámara para observar tus adentros. Sí, sin duda. Es como una nanotecnología que termina recorriéndote el cuerpo para ver cómo está. O sea, microtecnología, ¿no? Porque en nano ya es como el siguiente nivel de mínimo, de tamaño. Ellos inventaron los elevadores cápsulas. Si bien no hay un elevador personal que te mande de aquí a donde quieras llegar, sí hoy cuando te metes a un edificio, a un hotel, hay estos elevadores. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ya te conté esa historia. Bueno, de niña me tocaba mucho ir a la farmacia París, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Quienes han ido saben que es una farmacia viejísima y enorme. No sé si hasta la fecha ya no he ido últimamente, sigue siendo igual de enorme. Pero algo que me impresionaba de esa farmacia y yo pensaba que cada que me llevaban, bueno, no es que me llevaran a la farmacia, sino pues mi mamá iba y pues ni modo que me dejara, ¿no? Este, había unas cosas que eran cápsulas de vacío a través de las cuales en la farmacia operan como el sistema de entrega porque tienen que ir a la bodega y en lugar de mandar a alguien, oye, ve a la bodega, mandan a través de ese sistema de vacío unas cápsulas que dice qué receta, qué medicamento y desde arriba a la bodega les manda la cápsula de regreso para traerte el medicamento. Y eso yo lo había visto en los supersónicos y cuando lo vi en la farmacia dije, oh, este es el futuro. Claro, se sentía así, ¿no? Muy Jackson. Pero también había nuevos deportes. Les recuerdo que en algún momento eran fans, sobre todo los varones, de un tipo de fútbol americano reinventado. Y eso era interesante, que todavía los deportes estaban vivos en ese momento, los deportes en vivo, o sea, ir a verlo, luego transmitido a través de plataformas, pero habían reinventado el fútbol americano. Eso creo que sí debería pasar, por ejemplo. Esas cosas no han pasado, o sea, digo, ahorita está pasando algo con el fútbol y lo que están haciendo este... Ibai. Ibai. En España, sí. Ajá. Pero me refiero al fútbol americano, sigue siendo igual, ¿no? Y muchos de los deportes siguen estando intactos de cómo se crearon, ¿no? Que el fútbol americano fue diseñado para el medio reinante, es decir, la pantalla de televisión o la televisión como concepto. Pero hoy no hay deportes pensados para online. Pero, por ejemplo, algo que sí está pasando, y ahorita me vino a la mente mientras hablábamos, la NBA. O sea, la NBA sí que es un ejemplo de cómo innovar en los deportes. O sea, la NBA sí ha tratado de cambiar, no el deporte per se, porque las reglas siguen siendo las mismas, pero cómo se transmite y los nuevos medios que están aprovechando y todo lo que hay alrededor. Vean los casos de la NBA. Yo creo que son bastante buenos ejemplos de cómo se deben transmitir hoy los deportes. También ellos inventaron el concepto de teleentrenadores, Fer. Lo cual hoy vemos en términos, por ejemplo, tú y yo que estamos muy metidos con todo lo que Nike o Apple ha venido haciendo en términos de fitness. A través de los gadgets, que esa segunda cosa también la aborda, estos relojes hablantes e inteligentes, ya los tenemos también aquí. O sea, ese mundo sí ocurrió. Pero, a ver, también, o sea, es que obviamente si ahorita buscamos 100 cosas que se crearon gracias a los Jetsons, seguro vamos a encontrar algo. Y también si buscamos 100 cosas que los Jetsons no comprieron, lo vamos a encontrar, ¿no? A lo que voy es, sí puede ser como el concepto, pero la verdad, hoy yo no me siento que, o sea, yo en mi reloj no tengo videollamadas con alguien, ¿sabes? O sea, todavía no se llega a cumplir. A mí me encantaba eso en los Jetsons, como que ver a la persona con la estabas hablando en tu reloj. De hecho, tengo que confesar, a mí me gustaban mucho de niña los relojes y un día, en mi locura, hice un dibujito y le pegué a mi reloj como que yo estaba hablando con alguien, ¿sabes? Pero esa idea obviamente me la robé de los Jetsons. ¡Qué lindo alucinfe! ¡Qué lindo alucinfe! Ajá, entonces recorté ese dibujito y lo pegué como si fuera la pantalla del reloj y era como, ah, estoy hablando con alguien. Como que eso siempre fue mi sueño no cumplido. Mira, muy de los supersónicos llevado a tu mundo de niña. ¿De los noventas, Fer? De los noventas, evidentemente. Las consultas a domicilio también como concepto lo vimos en los capítulos. Sí, como la telesalud, ¿no? Exacto. Y estuvo increíble esa parte. Evidentemente, robots de robots. O sea, si bien Robotina era la encargada de toda la limpieza del hogar, sí había algunas pequeñas aspiradoras robots que servían a Robotina y las vimos. Hoy las estamos viendo en el mundo real con Amazon Roomba, por ejemplo, ¿no? Oye, ahí quiero dejar una cosa que no había mencionado porque es muy creepy, pero hay que decirla. O sea, se supone, y esto está terrible, pero Robotina estaba inspirado en un arquetipo afroamericano o al menos afrodescendiente. Y eso está horrible. O sea, yo de niña no me di cuenta de eso. O sea, yo de niña no pensaba en eso, pero ahora de adulta que se han hecho diferentes análisis, digo, no manches. O sea, qué horror que promovieran que cierto arquetipo de persona fuera quien es la empleada doméstica, ¿no? Eso se me hizo horrible. Sino que culturalmente en ese momento era como lo normal. De hecho, hoy en esta década de 2020, yo no sé cómo te sientas tú, Fer, pero en la casa donde vivimos hoy, en el lugar de Querétaro donde estamos, es más grande en términos del espacio que tenemos de un departamento convencional. Por ejemplo, en la Ciudad de México, o Madrid, o París, o Barcelona, que son espacios entre 40 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, cuando te va muy bien, ¿no? Aquí tenemos muchísimos más que eso. De hecho, tenemos unos 3X más o 4X más. De repente, la limpieza del hogar sigue siendo un tema de lo hago tú o contratamos a alguien. ¿No te sientes incómoda de repente decir cómo cómo trato en esta nueva relación del 2020 a estos servicios caseros o en hogar? Domésticos. Domésticos. Es complejo todavía esa conversación y sigue siendo estereotipada, Fer. A mí, con toda esta reforma que ha habido, sobre todo en México, hablando específicamente, que se ha luchado por los derechos laborales de todo tipo de trabajo doméstico, a mí ya me incomoda incluso contratar a alguien, ¿sabes? No porque, ojo, no quiero decir que este trabajo no es digno, sino por el contrario, porque sé lo que representa, ¿sabes? Y se me hace como muy cañón asignarle a alguien un trabajo tan pesado y tan fuerte como lo es la limpieza de un hogar, ¿no? No sé, ahí habría que hacer otro podcast al respecto, pero sí que me sigue pareciendo. O sea, en ese sentido, por ejemplo, sí me gustaría que lo hiciera un robot. Sí, claro. Como que yo estaría más tranquila de que un robot lo hiciera. A eso voy. O sea, yo me siento exactamente igual que tú. O sea, de hecho, por eso la casa está tan cochina el día de hoy. Bueno, está cochina porque no habíamos estado. No habíamos estado, pero porque, digo, yo no sé si lo había reflexionado a las personas que sí contratan a estas personas. ¿Cómo se sienten? Porque culturalmente creo que ya hay un shift y creo que si hay un mercado, si bien las rumbas no hacen la limpieza, solo barren, ¿no? Creo que sí podría evolucionar ese tipo de visiones que los Jetson sí nos llevaron a ese lugar, a pesar de la representación cultural que tú mencionaste, Fer. Sí, yo me sentiría más cómoda que un robot hiciera ese trabajo. Ahora, la pregunta para cerrar este bloque. ¿Qué artefacto cultural estamos viviendo hoy que tenga la potencia en 100 años, Fer, a la gente que va a vivir en 100 años, tomar eso que está pasando en los 20s, esta década de los 20s, que digan ¡Wow! Es que los de los 20s crearon este artefacto cultural que definió los siguientes 100 años. Mira, el otro día pensaba en eso y creo que cuando estás en el ojo del huracán, es decir, ahorita que estamos en este momento, es bien difícil observar si hay o no. Yo sí creo que hay, pero es que me cuesta mucho trabajo como desprenderme del presente y verlo hacia el futuro en el sentido de qué cosa podría ser. Creo que, a diferencia de los supersónicos, hoy hay múltiples narrativas que están gestando ideas hacia el futuro. O sea, por ejemplo, pienso en Westworld, ¿no? Series como Westworld que plantean algunas cosas de cara a lo que podría pasar los siguientes años, pero no sé. O la de Extrapolations, que hablamos justo en el episodio anterior. Esa todavía, es que esa más bien te descifra extrapolando datos lo que podría ocurrir, pero me refiero a que una serie que esté cimentando los prototipos de lo que sigue. Te digo, me cuesta mucho trabajo porque pienso en muchas series al mismo tiempo. Creo que más bien lo que nos está caracterizando ahora, y el otro día pensaba, ¿cuál es nuestra herencia? Creo que es justamente lo opuesto, o sea, en el sentido de no es solo una cosa, sino son muchas cosas pasando. Son muchos prototipos lanzándose. No sé, yo, por ejemplo, estoy suscrita a algunos newsletters que hablan sobre prototipos de diseño. Y diario me llegan un montón, ¿no? Y yo veo algunos prototipos que digo, guau, esto es tan increíble que se llevará a cabo. Entonces, por ahí explora algunas narrativas. Sí, pero eres tú, Fer. O sea, tienes esta capacidad, pero no ha habido una que condense todo esto. Exacto, a eso es lo que quería llegar. Que creo que lo que no ha pasado es que, como hay tanta información, como que no ha habido una que la ponga en orden. Por ejemplo, para mí una que sí podría ser es Caso 63, por ejemplo. Pero en realidad Caso 63 no planteaba como un nuevo gadget o no. Era más una historia como de viajar en el tiempo. Entonces, no sé, por eso te decía, pienso en muchas cosas y creo que nadie, o al menos no conozco, que haya puesto todo eso en un solo producto, en una sola condensación o en una sola, sobre todo de manera tan asequible como lo fueron los supersónicos, ¿no? Una narrativa que cualquier ser humano, niño, adulto, viejito, podría entender. Claro, o sea, lo que tú hablas, este long tail de narrativas, se necesita condensar en una. En algún momento Black Mirror fue ese momento. O sea, recuerdo esta ola de, guau, Black Mirror. Y la referencia durante los siguientes cuatro o cinco años fue Black Mirror. Pero no duró tanto. No, se agotó porque la mirada de ellos era a diez años. Sí, era muy pequeñita. Por eso te digo, es que es muy valiente, es muy valiente. O sea, más allá de lo que hoy podamos criticar, por supuesto, ya con ojos del presente, es muy valiente y al mismo tiempo también arriesgado que alguien señale los siguientes 100 anillos, ¿no? Y aquí voy a traer una conversación que cuando estuvimos en Barcelona la vimos cuando la compañía State mostró en ese momento el video principal de Bienvenida al Evento Off, que decía este es el último video probablemente hecho por humanos. Creo que la siguiente gran narrativa, la siguiente gran Jetsons va a ser construido por una colaboración humanos y algoritmos. O no, o al contrario, ¿no? Siempre está esta posibilidad de a lo mejor vamos a huir de pensar con las máquinas y vamos a insistir y arraigarnos a pensar con humanos. No lo sé. Eso es algo interesante de explorar. Pero bueno, al final del día sí o sí, los supersónicos o los Jetsons, como te haya tocado conocerlos, sí que marcaron un hito, sí que siguen siendo un referente. Insisto, hay muchos análisis formales de diferentes partes del mundo como diciendo hasta dónde llegó esta onda expansiva de imaginación. Que ahora lo que para mí me queda como reflexión es estar conscientes de justo eso, de dónde vienen nuestros imaginarios y por qué no somos capaces de imaginar cosas ahora distintas. O sea, el otro día estaba pensando cuando días después de que adquirimos el librito este de los supersónicos decía que hubiera pasado si esto se hubiera gestado en Latinoamérica. Como que hubiéramos imaginado qué tipo de artefactos con toda la ancestralidad que traemos cargando y con o sea, como que digo deberíamos atrevernos, ¿no? Como hacer, sé que ha habido un desarrollo de ciencia ficción latinoamericano brutal y que ahí están esas historias, pero justo que no tienen tanta visibilidad como en su momento lo tuvieron los supersónicos, ¿no? Entonces como que digo, qué increíble sería que otras personas de otros lugares, de otros territorios se atrevieran a contar y a disparar hacia el futuro a 100 años y decir cómo se imaginan eso. Sería increíble, ¿no? Y ahí quiero cerrar con la siguiente idea, Fer. Acabas de decir onda expansiva de la imaginación. Imaginar cosas distintas. Esto es lo que acabas de poner en la mesa. Y hay una frase que quiero discutir contigo para ir cerrando este podcast. La frase la colocó Albert Einstein y dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y estuve leyendo en la semana en una plataforma de contenidos que se llama Big Think, que realmente tienen contenidos increíbles, en donde analiza por qué se ha malentendido esta frase. Imaginación es más importante que el conocimiento. Y la cita célebre la pone en contexto. Y quiero hacer una síntesis de lo que acabo de ocurrir y la importancia o lo importante que es imaginar. Aunque Einstein continuaría escribiendo muchos artículos tremendamente influyentes a lo largo de su vida como la relatividad general, este en particular, en 1929, en una entrevista de una persona que se llama George Sylvester para el Saturday Evening Post, Einstein dijo, y lo leo textual. Creo en la intuición y las inspiraciones. Cuando dos expediciones de científicos financiadas por la Real Academia salieron a probar mi teoría de la relatividad, yo estaba convencido de que sus conclusiones coincidirían con mi hipótesis. No me sorprendió cuando el eclipse del 29 de mayo de 1919 confirmó mis intuiciones. Me habría sorprendido si me hubiera equivocado. Entonces el periodista le dice, ¿entonces confías más en tu imaginación que en tu conocimiento? Y responde, Soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente en mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo. Pero la versión más famosa, Fer, de esta cita surge en un escrito posterior en un libro donde Einstein, en 1931 llamado Religión Cósmica y otras opiniones y aforismos, escribió mientras hablaba sobre el mismo tema, ese tema del eclipse de 1919 y lo leo textual. A veces me siento seguro de que tengo razón sin saber la razón. Cuando el eclipse de 1919 confirmó mi intuición, no me sorprendió lo más mínimo. De hecho, me habría sorprendido si hubiera resultado lo contrario. La imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso, dando luz a la evolución. Es estrictamente hablando, un factor real en la investigación científica. ¿Por qué lo traigo en la mesa, Fer? En las últimas 15 horas de mi vida he estado leyendo mucho sobre el impacto de la tecnología en la educación y evidentemente todo lo que ha venido ocurriendo con la inteligencia artificial y este impacto que tiene en estas plataformas que hoy conocemos sobre el futuro de la educación. Conectándolo con los Jetson y con todo lo que hemos hecho en este podcast, en donde creemos que la creatividad es una de estas herramientas fundamentales para el futuro de la humanidad. Cada vez que retomamos el pasado, cada vez que damos un vistazo a lo que se pensaba antes sobre esta importancia de los humanos de imaginar, de crear, de intuir, que hoy en día no nos enseñan en la escuela, creo que es algo tremendamente importante. Y les digo esto porque en las últimas horas otra vez regresé al trabajo de Ken Robinson. Ken Robinson es una persona que ya no vive en esta línea del tiempo. Dedicó toda su vida a explorar estos huecos en sistemas educativos, explicando por qué la creatividad debería ser tan importante como enseñar matemáticas. Lo que Ken decía, oigan, ¿cuántas horas le destinamos en términos científicos a entender matemáticas? A pesar de que tenemos un cuerpo más grande que la cabeza, no enseñamos danza o baile en las clases. Y para él era tremendamente importante esto. Les dejo esto que Ken Robinson dijo en su TED Talk, en una síntesis donde argumenta que la creatividad y la imaginación es tan importante como la ciencia. Si piensas, los niños comenzando a la escuela este año, estarán retirando en 2065. Nadie tiene una idea de lo que el mundo se veía en cinco años, y todavía estamos dispuestos a estar educando por eso. Así que la impredicibilidad, creo que es extraordinaria. Realmente, capacidades extraordinarias que los niños tienen. Las capacidades para innovación. Y mi contention es que todos los niños tienen tremendos talentos y los tenemos. Y no se han convertido en un poco de curiosidad. Así que quiero hablar de educación y quiero hablar de creatividad. Mi contention es que creatividad ahora es como importante en educación como literatura. Y deberíamos ser tratados de la misma forma. Lo que sabemos es que si no se han preparado a ser mal, no se han preparado a ser malo. Si no se han preparado a ser malo. Y por el tiempo que se han convertido a ser malos, más niños han perdido esa capacidad. Ellos han convertido a ser malos. Y nosotros ejecutamos las empresas, por ejemplo. Nosotros estamos dirigiendo las empresas, por ejemplo. Y ahora estamos ejecutando un sistema de educación nacional donde los errores son el peor que se puede hacer. Y el resultado es que estamos educando a la gente de sus capacidades creativas. Yo creo esto passionately, que no nos creamos en la creatividad, nos creamos en la creación. O sea, nos creamos en la creación. Cada sistema de educación en el mundo tiene la misma jerarquía de sujetos. No importa donde vas, piensas que piensas, piensas que piensas. Pero no no. En el top hay las matemáticas y lenguajes. Luego la humanidad y en el bottom hay las artes. Todos los otros. Y en casi todos los sistemas de sistema, hay una jerarquía de la artes. Art y la música normalmente son más alto en la escuela que la drama y la danza. No hay un educación en el planeta que no enseñara a la gente cada día a las personas. Por lo que nos enseñamos en la matemática. Por lo que? Por lo que no? Nosotros todos tenemos cuerpos, no? Lo que pasa es que, como los niños crean, nos empiezan a educar de ellos de la vez. Y luego nos enfocamos en sus heads. Y un poco más de una lado. Nuestro sistema de educación es predica en la idea de la habilidad académica. Y hay una razón. El sistema de sistema fue inventado alrededor del mundo. No había ningún sistema de educación en el mundo antes del siglo XIX. Ellos vinieron a ser para la necesidad de la industria industrial. Entonces, la jerarquía es rooted en dos ideas. Uno, que los temas más usados para la trabajo son en la cima. Y el segundo es la habilidad académica, que ha realmente comenzado a dominar la vida de la inteligencia porque las universidades diseñan el sistema en su imagen. Y la consecuencia es que muchos talentosos, brillantes, creados, creados, creen que no se creen que no se creen. Porque la cosa que se creen en la escuela no es valorado o no es realmente estigmatizado. Necesitamos radicalmente re-think nuestra vida de la inteligencia. Sabemos tres cosas de la inteligencia. Uno, es diversa. Segundo, la inteligencia es dinámica. La inteligencia es maravillamente interactiva. El cerebro no se divida en compartimentos. En realidad, la creatividad, que yo defino como el proceso de tener ideas originales que tienen valor, más o menos que no, se trata de la interacción de diferentes disciplinas de ver cosas. Creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la humana ecología. Una en la que empezamos a reconstruir nuestra concepción de la riqueza de la humana capacidad. Nuestro sistema ha minado nuestras vidas en la manera que nos strip minamos la tierra para un particular commodity. Y para el futuro, no sirve a servir. Tenemos que re-think los principales principales en los que nos educamos nuestros niños. Tenemos que ser cuidado ahora que utilicemos este gift wisely. La única cosa que nos da es es por ver nuestras capacidades creativas para la riqueza que tienen, y ver nuestros niños para la esperanza que tienen. Y nuestra tarea es educarles su vida, para que puedan enfrentar este futuro. Por favor, no podemos ver este futuro, pero ellos lo van. Y nuestro trabajo es ayudarles a hacer algo de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Híjole, John, es que aquí se podría, podríamos derivar al siguiente episodio, hablar solo de la imaginación, porque justo ahora, en este momento, se está llevando a cabo una conversación a nivel global sobre si hay o no una crisis de imaginación. Y a mí lo que me lleva a pensar es que yo en lo particular con lo que he leído hasta el momento de diferentes posturas ante la imaginación, para mí no hay una crisis de imaginación per se. O sea, creo que la crisis de imaginación se daría cuando yo te diga, imagina un elefante rosa y tú fueses incapaz de imaginarlo. Pero sí que hay, como tenemos tantos impulsos y estímulos, sí que la imaginación, desde mi perspectiva, se ha visto atrofiada. Pero eso no tiene que ver con nuestra capacidad per se de imaginar, tiene que ver con cómo, y lo hemos venido platicando a lo largo de diferentes episodios, con cómo esta sobreestimulación anula nuestra capacidad de imaginar con base en otros referentes. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo rápido. Hoy sí, yo digo, no, imagínense todo lo que podríamos hacer con los hongos. Así, esa frase. Estoy así, pero mira, segurísima que una persona, al menos, diría, no, pero es que no ves lo que pasó en Last of Us. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas narrativas mainstream ya sembraron en la mente de muchas personas que hongos es igual a una enfermedad o un virus que se desata e infecta a todas las personas y viene una catástrofe mundial, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué tan bueno no es eso? ¿Está bien que hongos en este momento sea igual a eso? Porque el otro día, incluso me pasó en el chat que tenemos de Black Radio Intelligence, ¿no? De la comunidad, donde puse una referencia sobre lo que se estaba haciendo con el micelio, que es un componente que viene de los hongos, y alguien dijo, sí, como Last of Us, ¿no? Y yo dije, claro, ese es el daño que nos hacen los contenidos. Y no lo dije en mal sentido, sino en cómo eso ya siembra una narrativa y entonces pareciera que anula nuestra capacidad de imaginar algo distinto a lo que ya se nos fue mostrado. Y para eso yo creo que, por eso es bueno, no estoy satanizando a los contenidos ni mucho menos, pero también es bueno recordar que la imaginación no es nada más el acto de visualizar imágenes en tu mente. La imaginación puede ser no visual, o sea, puedes imaginar un sonido, puedes imaginar un olor, o sea, la imaginación se alimenta de nuestros receptores que son nuestros cinco sentidos y a través de ellos podemos imaginar desde diferentes perspectivas. Y a mí lo que me alerta es que algunas cosas, digámoslo por su estética, sean más válidas de imaginar que otras. Y lo digo por lo siguiente. Hoy en día, por ejemplo, el último informe del IPCC, que es pues este informe que habla sobre cómo vamos con el tema ambiental, el calentamiento global y todo lo relacionado. Y pues las noticias no son nada buenas. Es una gráfica que nos muestra que seguimos cargándolo el crédito a las siguientes generaciones y nos seguimos cargando el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Y es una gráfica bastante, como digo, bien diseñada, por decirlo de alguna manera, pero no se hace popular porque en el imaginario de las personas es mejor entretenernos con, no sé, con las imágenes del Papa teniendo una chamarra valenciaga, ¿no? Entonces, como que siento que a eso me refiero cuando hay ciertas cosas que se validan más en nuestra imaginación que otras, pero no tiene que ver con nuestra imaginación per se, tiene que ver con lo que nos permiten o nos incitan a imaginar quienes dominan esas narrativas. Y creo que ahí es donde está la resistencia que tenemos que hacer, ¿no? Como decir, ¿esto realmente lo estoy imaginando yo? ¿O es una cosa implantada? Claro, filosóficamente hablando, todo va a ser implantado porque al final del día somos el resultado de todo lo que nos ocurre. Pero creo que ahí es donde entra, para mí, la verdadera capacidad de imaginar es no solamente decir, ah, voy a cerrar mis ojos y voy a pensar en una imagen en mi cabeza, sino también tiene que ver con retar lo que se supone que debería imaginar o los imaginarios mainstream que yo debería tener, ¿no? Creo que la capacidad de imaginar es justo romper con eso y decir, no, yo desde esta perspectiva, desde lo que soy, desde lo que pienso, desde lo que defiendo, desde mis valores, mis creencias, mis sesgos, etcétera, me puedo imaginar otras cosas a lo ya imaginado. Y creo que ahí es donde está el valioso recurso de la imaginación. Coincido 100% de acuerdo, estoy 100% contigo, Fer. Creo que la imaginación es este ejercicio de conexión y desconexión. Es un territorio de exploración personal donde no hay una conquista. Eres tú viendo estas posibilidades. Y yo, si bien creo que no hay una crisis de imaginación, sino que hay una conquista de la imaginación. Sí. O sea, están conquistados nuestros imaginarios a través de estas narrativas que, como tú dices, se volvió mainstream o están ocurriendo en las pantallas a través de algo que Giovanni Sartori diría como el homovidens, que había puesto en redes sociales en la semana, pero que es algo nuevo. Ya no es una sociedad teledirigida, es una sociedad algoritmi dirigida. Y esa palabra justo la dijimos también en el podcast pasado. Yo creo que también, Fer, hay una esperanza que mi corazón vuelva a palpitar y sigo abrazando esa palpitación el día de hoy porque sigue más que viva. Tú y yo, en este último viaje que hicimos, recorriendo las calles de Madrid, y si no me equivoco fue un sábado o domingo, muy temprano cuando se ponen los tianguis de pulgas en las distintas partes de la ciudad. Mercados de pulgas. Mercados de pulgas. Vimos a una señora, muy en sus 60, 70 años de edad, recorriendo un anaquel donde había viniles y había todo tipo de música. Ah, la que dijo que le estaba buscando uno a su nieta. A su nieta, porque su nieta estaba descubriendo por primera vez que eran los viniles y ella le iba a dar una colección de lo que ella pensaba que era que esto es un clásico y tienes que conocer. Por lo tanto, me atrevo a decir lo siguiente. En este momento, lo que tú y yo consideramos viejo es nuevo para alguien que no lo conocía. Por supuesto, eso es el conocimiento siempre. Así es, siempre. Y se va a reciclar una vez y otra vez. Y por eso creemos que este tema de algo nuevo no existe, porque realmente es una suma de cosas en un ciclo. Y esa niña, pero imagínate la imagen de esa niña. No sabemos si tiene siete años o ocho o diez. Por lo que entendí, era adolescente. Era adolescente. Y se está preguntando por la música de sus abuelos, ¿no? Y su abuelo dice, le voy a llevar una colección increíble. No sé si llevaba a Perales o llevaba a Easy Beasy. Me da igual. El hecho de que estén conociendo el formato vinil, me gusta. Y lo mismo pasa con el fenómeno Game Boy y con el fenómeno Walkman y volver a grabar música y playlist o ediciones de podcast en Walkman. O lo que estamos viendo de Tetris y que está llegando a una conversación. Inclusive ya hay una película de cómo Tetris nace y llega al mundo de los videojuegos. O sea, creo que estos ciclos se están regresando en términos de una curación, Fer, de lo que las generaciones que ya conocimos esas cosas estamos compartiéndoles a los que no, a los que van haciendo. Me imagino tú y yo a nuestros sobrinos cuando les hablemos de esto, ¿no? Oye, ¿ya conociste esta banda? No, guau, era Gorilas. La primera banda que bla, bla, bla. Y para él era nuevo, ¿no? Creo que la imaginación sí va a ser cíclica. Creo que si sí vivimos esta crisis que se siente, que estamos empezando a pensar igual, todos iguales por este algoritmo, creo que todavía hay oasis de alternativas con estas nuevas generaciones cuando conecten eso viejo para nosotros, pero nuevo para ellos que les permita imaginar nuevas cosas. Es que yo justo no lo dejaría solo en manos de las nuevas generaciones, porque creo que ese es un pecado que hemos cometido todas las generaciones de decir, ay, no, es que las nuevas generaciones van a hacer esto, van a hacer aquello. No, o sea, sí, qué bueno si sí lo hacen y les nace hacerlo, qué bueno, pero no deberían estar obligadas a hacerlo. Yo creo que más bien es un tema de nosotros, aunque ya hayamos vivido esa tecnología, encontrar nuevas formas de reconectarla con el contexto actual. O sea, es decir, yo creo que no es solamente una obligación o una cosa que las nuevas generaciones tienen que hacer. Creo que nosotros mismos deberíamos estar obligados, de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, a ver las cosas con nuevos ojos, porque para mí también eso es parte del proceso de imaginación. Imaginar no es solamente imaginar algo nuevo o lo nuevo, entre comillas. Imaginar también es ver con nuevos ojos lo que ya conocías, ver con nuevas expectativas lo que ya pasó por tus manos. Creo que también eso es parte del proceso de imaginar. Me encanta esa posibilidad de imaginar, Fer, pero si no realistas no ocurre. O sea, voltea a ver a tus papás o a tus abuelos. Nunca se atrevieron a lo nuevo. Por ejemplo, mis papás jamás entendieron la música que yo escucho. Claro, pero ni tus papás ni mis abuelos son el mundo. Lo entiendo, pero son la gente que tiene cercana. Por ejemplo, mi generación, mis amigos o la gente que conozco ya se cicló. O sea, ya no están entendiendo qué música coreana están escuchando hoy los jóvenes y por qué salen a bailar en la calle y lo ven como algo raro y de no conozco nada. Tú y yo, a pesar de que comemos todo esto nuevo, hay cosas que se nos escapan de los dedos. Por eso, yo sí creo, o sea, yo la verdad, yo veo mi generación actual, mi generación y está ciclada. Es, perdón, los milenios están ciclados. Desde Corcubain para acá ya no migraron algo nuevo, ¿sabes? Inclusive las series de hoy están rescatando eso hoy. O sea, es como, están dando esta nostalgia de los noventas. ahí es el reto de la imaginación. A eso me refiero. Por eso que las, creo que las mentes frescas son las que van a poder reconectar esto con la experiencia de lo que hicimos mal las generaciones de adelante. A mi papá y mamá ni en los medios en ese momento me dijeron, John, los Beatles eran esto y representa culturalmente eso. Eso lo tuve que descubrir con mi intuición. ¿Cuántos descubrieron Beatles? ¿Cuántos saben que existió un Corcubain? De la nueva generación. ¿Te das cuenta? Son esas las oportunidades. Yo sí creo que mientras más viejo te haces en este planeta más abraza las cosas que conoces por seguro que es. Te dan seguridad. Y las que son nuevecitas las criticas como en tu momento te criticaron a ti por vestir igual aunque nos vestimos igual que hace 40 años. Sí, como el pintar, el que los hombres se pinten las uñas es como, eso ya lo vimos, amigos. Este, ¿no? Ya, sí, sí te entiendo, pero por eso lo pongo en la mesa. O sea, es un punto de provocación y reflexión decir, claro, las nuevas generaciones entiendo, tienen nuevas referencias, los ojos frescos, esta avidez por conocer, etcétera. Pero creo que eso es algo que también el resto de personas no deberíamos perder. A eso me refería, como obligarnos o entrenarnos y provocarnos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿cómo puedo esto volverlo o colisionarlo con lo nuevo, ¿no? Como lo que tú y yo estamos intentando hacer de grabar los podcast en otros formatos. En Walkman, en Desk, o por ejemplo, ¿sabes? Los museos son ese artefacto que logran mostrarnos una línea del tiempo. Tú y yo en Bogotá, en el Museo Nacional, fuimos a una exposición particular de hip hop de lo que ocurría en la escena de los ochentas y noventas en Bogotá. Y la única forma de descubrir lo que estaba pasando en las calles y en el graffiti y en la música urbana y el rap y el hip hop y la música y los sneakers no era a través de las revistas norteamericanas, era a través de yendo a Bogotá y encapsularnos en ese pequeño espacio donde ellos lograron crear una curación de ese momento. Esos son los momentos de como de exploración de cosas que no te tocaron a ti. El tema es, ¿en internet existe esto con esta capacidad que tiene hoy no sé, algo mainstream como el reggaetón? Eso es lo que me pregunto. ¿Se ha perdido, Fer? Porque algorítmicamente le das prioridad a lo fácilmente consumible y no a lo de fondo. Es que eso no estoy de acuerdo porque para la imaginación cualquier cosa es materia prima. O sea, a mí, por eso, yo nunca he criticado a ningún tipo de género musical. Yo sí. Y sobre todo cuando veo las letras digo, no es posible que estemos en estos tiempos. Ya me veo como señores de 70 años. Exacto, a eso voy. Es que no es posible que muevan las caderas así cuando veían a Elvis. Exacto, a eso voy. Pero espera, hay un tema. Justo te vas transformando poco a poco en lo que juras. Hay un tema de las letras donde dices esto no es posible. Sí, pero mira, el otro día alguien hacía un análisis bastante real. Es el 1% de las letras de todo porque todo lo demás no es eso y nada más porque el 1% de eso son letras obscenas ya se escandalizan todos y dicen es que todo el reggaetón es así y no es cierto pero bueno el punto a lo que voy es que justo eso es un ejemplo es ahorita algunas personas y digo algunas porque no me incluyo en ese grupo les parece muy malo que el reggaetón sea masivo y es como claro como le pareció a las personas que el rock se masificara siempre es así y a eso voy es la imaginación hoy en día hoy en día yo me meto a cualquier plataforma y veo como a través de la deconstrucción de un montón de cosas generan cosas nuevas a partir de algo que a lo mejor en mis manos hubiese parecido basura y para mí ese es un proceso grandioso de imaginación que para alguien se pueda convertir en materia prima y decir a ver como transformamos esto en algo poderoso potencial o simplemente en algo que te aporte a ti y a lo mejor nada más te enteraste tú y tu familia y ya está o sea creo que al final del día también de ahí viene la crisis de imaginación porque entonces alguien nos dice no no debes imaginar cosas con reggaetón porque eso es malo y es como pues no porque es parte de lo que está ocurriendo y de los insumos que tienes en su momento así como hubo otros artistas que tenían otros insumos en su momento como en el arte sacro en donde hoy yo podría decir wey porque dibujaban eso si está horrible lo que sea pero yo entiendo que esa era la materia prima de su momento que la iglesia era el patrocinador del momento y entonces entiendo que por eso en los imaginarios se plasmaba eso entonces creo que al final del día es muy chistoso lo que cuentas ahorita porque es el fenómeno que nos ocurre a todas las generaciones donde criticamos y señalamos que lo que están haciendo es está mal y están no sé qué y es puede que esté mal desde una perspectiva que tú tienes por supuesto siempre hay una postura pero al final del día sigue siendo materia prima para la imaginación yo lo entiendo lo entiendo me queda claro y no estoy en contra del reggaetón el reggaetón si le quita la letra de Bad Bunny me encanta el ritmo te lo he dicho un millón de veces a ver di una letra de Bad Bunny ahorita no te la sabes por supuesto que no meto ese tipo de mierda a mi sistema perdón lo único de mierda que me como son unas papitas y ya eso no culturalmente no puedo en la guagua se siente el olor de tu perfume tú eres una bellaca yo soy un bellaco solo que no y se va hay cosas que sí me encantan en síntesis conectando de Jetson y el poder de imaginar que es lo que estamos tratando de colocar creo que estamos en una oportunidad increíble de rescatar cosas que ya ocurrieron como de Jetson para saber de dónde venimos y qué fuimos capaces qué tuvo que pasar en ese momento para poder imaginar a 100 años porque hoy se requiere un artefacto con ese nivel de poder que pueda ayudarnos a imaginar algún destino que podíamos hacer bien para los siguientes 100 años a mí algo que me llamó mucho la atención de los supersónicos fue la autonomía los personajes podían los niños en este caso el hijo y la hija podían volar en naves espaciales autónomas a otras partes del universo porque realmente iban a entidades en el espacio fuera de la atmósfera y ellos iban solos en su nave eso me llamó mucho la atención esa idea de vivir y convivir en el espacio con una autonomía desde niños además de la autonomía que tenían esta robotina y los demás robots eran robots que los percibías como personajes tenían una inteligencia artificial desarrollada y tomaban decisiones y los considerabas una parte de la familia pero como si fueran seres pensantes entonces esa idea de robots inteligentes y autónomos también fue algo que a mí me llamó mucho la atención a mí lo que más me gustaba de los supersónicos era que podían por ejemplo en segundos peinarse de diferentes formas un estilo cambiaban a otro a otro maquillaje comida hacían una u otra se cambiaban de ropa en un instante podían decidir entre una forma de vestir u otra creo que eso era lo que más me gustaba bueno para mí los Jetson es una de las series favoritas de mi infancia porque me enseñó a pensar en la tecnología como un habilitador era prácticamente la única posibilidad que tenía un personaje simplón como el señor Jetson para poder alcanzar a salir adelante de todos los problemas con los que se enfrentaban esa vida futura pues para mí los Jetson lo que proyectaban era este sentido como de una paz zen vinculada a llegar a ese punto en el futuro si se fijan o si recuerdan como fuera de cuando supersónico salía al tráfico volador el entorno era como muy pacífico inclusive el que estén apostados en las nubes tiene esta transferencia de cierto sentido como la tecnología llegar a ese punto utópico de tecnología es como alcanzar el cielo entonces esa es una configuración que quedó ahí y probablemente muchos de los grandes creadores de tecnología lo tienen en su psique de que la tecnología por sí misma resuelve y nos lleva al cielo y ahora entendemos que no es solamente eso entonces los Jetson eso era lo que me gustaba ese futuro pacífico celestial que le daba la tecnología como muchos en México en Latinoamérica los supersónicos como yo los conocí yo los conocí de niño creo que lo que más influyó fue que todo se veía limpio que todo parecía como terminado cómo resolver nuestros problemas que hoy tenemos y por qué vivían en las alturas en el espacio qué pasó con la tierra creo que lo que más influyó fue el hecho de que robotina todos queríamos una robotina o un robotino ya lo veríamos hoy hoy sería algo diferente tal vez sin género esa parte es lo que más más influyó que todo esa robotina que podía limpiar la casa y esa limpieza que parecía habían alcanzado y tiene el tiempo libre antes de las temporadas antes de los doblajes antes de todo eso verlo con ojos de niño los supersónicos como algo una ventana al futuro un futuro posible sin saber puede haber uno un episodio sin saber si era el principio el final la temporada o lo que sea verlo así de una manera como simplista una de las cosas en las que más me influyó los supersónicos que me acuerdo que lo vi ahí me apantallaba mucho era la capacidad de hacer la comida en instantes sin tener que utilizar muchos ingredientes y cuando simplemente apretaban un botón y ya salía algo procesado y listo para comer para mí era fantástico y creo que es algo que ahorita influyó mucho en mi vida porque siempre busco opciones que reduzcan el tiempo de comida el tiempo de consumo pues cosas que puedan ser como pastillas o esos batidos que ya incluyen todas las vitaminas como para poder reducir el tiempo del desayuno o el tiempo de la cena sobre todo porque quiero sonar más ligero y no pues no tardar tanto en llegar a la casa después del trabajo y ponerme a guisar entonces creo que eso es lo que más se me quedó grabado y algo que sí aplicó hoy en día ok yo crecí viendo los supersónicos pero con la idea de que mi mamá veía los supersónicos los supersónicos es una serie incluso que ya estaba y dejó de estar en audiencia prime cuando yo nací lo que es interesante es que los supersónicos al mismo tiempo es lo que hizo Julio Verne en 1800 generar una idea conforme a tu entorno de cuál sería tu visión del futuro y yo creo que al final pues eso es lo que impulsa a mucha gente a alinear ciertas tendencias o ciertos objetivos con lo que tienes a la mano entonces los supersónicos se influenciaron a que hoy hubiera una rumba hoy hubiera video presencia bueno video llamadas hoy hubiera agentes a los que le llamas lo único que me falta y siempre quise y no encuentro aún es una robotina pero creo que al final son los que marcan la pauta de los desarrollos que hay para tecnología y para negocios entonces creo que alguna vez lo comenté en alguna plática o en un bookshake o en una charla con Jonathan y Feder qué es lo que esperamos ahora de las nuevas series de lo que están viendo ahora la gente para poder impulsar el futuro en tecnología y negocios yo lo que disfrutaba mucho de los supersónicos era que mostraba en una familia tradicional herramientas diferentes pero ya conocidas de actividades cotidianas hoy que lo veo con otros ojos de adulta lo que me llama la atención es que al final esas herramientas aunque ya la gran mayoría existen seguimos teniendo las mismas pulsiones como seres humanos seguimos teniendo la necesidad de comer seguimos teniendo la necesidad de pertenencia seguimos teniendo la necesidad de autorrealización y de compartir pues con las personas que queremos seguimos siendo humanos al final del día con las mismas necesidades fisiológicas con las que nacimos porque son parte de nuestra naturaleza hola a todos pues con los Jetson o los supersónicos yo creo que lo que más impresionaba particularmente en mi caso que no vengo como de un digamos contexto privilegiado o sea era como ver o imaginar que en un futuro esa tecnología podía llegar como hacia todas las personas digamos que podía haber como reflejado un futuro en en unas condiciones pues mejores a los que en mi infancia me tocó verlas o sea no sé por ejemplo esta parte de la automatización de tener como ahorita escuché un audio ¿no? de este botón que te ayudara con ciertas funciones o que te hiciera las cosas más fáciles y más sencillas creo que visualizarte como en ese futuro sacándote un poquito de la realidad y ver que sí se podían hacer cosas bastante interesantes ¿no? por ahí en algún en algún reportaje de ahí que justo era importante construir esos imaginarios del futuro para que las generaciones las nuevas generaciones pues tuvieran esta visión de poder hacer algo con sus vidas en lugar de irse pues hacia caminos como digamos delincuencia ¿no? eso viene en un informe que sigo buscando porque lo leía en algún momento pero si lo encuentro pues igual lo comparto aquí en el grupo pero justo no como esta imaginación del futuro que puede hacer que las generaciones cambien hacia bien y que creo que ahorita es bien difícil poder tener esa visión pues para mí los supersónicos fueron una caricatura fascinante cuando era niño este pues veía ¿no? los carros voladores los robots las videollamadas todo eso ¿no? y creo que pues ya llegamos a esa época salvo los coches voladores pero ya tenemos todo pero si nos damos cuenta pues todo lo la parte social de estar comprando ¿no? si recuerdan a la esposa de supersónico pues siempre estaba comprando eso sigue estando ¿no? sigue seguimos yendo al doctor ¿no? sonico iba al doctor por videollamada esto sucedió en la pandemia entonces todas esas formas sociales pues a pesar de que han pasado 50 60 años de que la caricatura salió al aire o más quizás no sé este todo eso pues no ha cambiado ¿no? y eso es lo que pues nos tenemos que dar cuenta que los seres humanos realmente en el fondo no evolucionamos solo evolucionan nuestra tecnología pero muchas cosas se siguen quedando igual ¿no? y están definidas por el status quo estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿saben qué es la carne de cultivo? cuando se habla de carne invito es que realmente es carne de eso va el primer episodio de Querido Futuro el futuro de la alimentación pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada ¿quiénes lo están haciendo? en México ¿quiénes lo están haciendo? y sobre todo esto ¿cómo va? ya que sabe entonces hay unas hamburguesas estas Impossible Burger que sangran como que tienen el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal primer episodio Querido Futuro podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español los espero pronto Querido Futuro con Gabriela Barquentin Te digo que podríamos hacer un episodio exclusivo de la imaginación seguro lo haremos pero bueno gracias por estar acá por aventarse nuestras discusiones y confrontaciones la gente que se preocupa luego de que nos peleamos no, no, para nada así si hay sangre no, no hay sangre si vienen realmente los debates que luego tenemos felicitos grabar voy a empezar a grabar ya dije eso que voy a grabar como un hiperreal para poner conversaciones reales cuando no estamos de acuerdo eso se pone buenísimo pero bueno al final del día es parte de la construcción de las tesis y antítesis constantes a las que estamos expuestos y que además a las cuales ustedes también se pueden sumar creo que siempre es bueno también contrastarlo y quiero aquí hacer una mención honorífica a nuestros miembros de la Black Raid y Fintelligence porque también en ese lugar se han puesto las discusiones de muchos temas y siempre es súper enriquecedor conocer la postura la visión o las ideas de otras personas que piensan distinto a ti creo que eso es parte del proceso de imaginación no solo quedarte con lo que tú puedes imaginar sino contrastarlo con otros imaginarios es súper un súper enriquecedor un proceso súper rico pero bueno pues gracias por estar acá gracias por suscribirte gracias por escucharnos y pues no sé John algo más que agregar yo sí quiero agradecer a las voces que escuchamos de Víctor Tirado a Javier a Ramiro a Arad a Mónica Acosta a Karina a Robert a Asu Baeza a quien más me hace falta a Javier a Vanessa Monreal que dejaron estos comentarios que son parte de la BSI y tú que estás escuchando este podcast gracias por haber llegado la verdad es que nos sorprende la capacidad que se está expandiendo esos temas se estarán convirtiendo en el imaginario del presente de esta línea del tiempo estos contenidos están empezando a ser cada vez más masivos Fer y eso estoy empezando a sentirlo de manera muy agresiva y además muy contundente en los últimos que serán 400 días ha estado impresionante si han pasado cosas interesantes lo comentábamos en el episodio anterior y nos alegra nos alegra que cada vez haya más personas interesadas en estos temas curiosas en explorar nuevos imaginarios nuevas formas de pensar y retarnos a nosotros mismos sobre lo que estamos pensando gracias por eso y como cada semana nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó BlackBot 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 Gracias.